Hay cuatro vías dopaminérgicas. La primera es la mesocórtica, que es esta y es la que está involucrada en los síntomas negativos de, por ejemplo, esquizofrenia. La otra es la mesolímbica, que está involucrada en los síntomas positivos de esquizofrenia y es a la que bloquea los medicamentos antipsicóticos. La anigostrial es la que produce síntomas piramidales como distonía o acaticia. Y esta es la tuberoinfundibular, que es la que regula la secreción de prolactina a través de la dopamina. Ahora vamos a ver cómo se inicia el movimiento, o sea, antes de que se estimule la motoneurona superior. Esto va a ser a través de una vía directa o una vía indirecta. Aquí están involucrados los núcleos basales, por ejemplo, el estriado. El estriado es el conjunto del caudado y el potamen. Entonces, primero la vía directa empieza con la estimulación de una neurona de la corteza, que libera un neurotransmisor excitatorio al estriado, o sea, libera, por ejemplo, glutamato. Esto va a hacer que se despolaricen las neuronas del estriado, o sea, se le meten sodio a las neuronas. Esto va a hacer que el estriado libera un neurotransmisor, pero ese neurotransmisor que el estriado libera es un neurotransmisor inhibitorio, por ejemplo, GABA. La globo GABA va a llegar, por ejemplo, aquí al globo pálido interno, o al segmento interno del globo pálido, y esto va a inhibir al globo pálido, o sea, como hace que se abran canales de cloro, eso va a ser quizá más difícil que el globo pálido interno se despolarice, y entonces el globo pálido interno no va a liberarse un neurotransmisor. Ahora, si no hubiera sido inhibido, el globo pálido interno hubiera liberado un neurotransmisor, que sería un neurotransmisor inhibitorio. Pero como ahora está inhibido, entonces el globo pálido no libera su neurotransmisor inhibitorio, entonces es como una desinhibición, entonces es como si excitara a la neurona la que le va a liberar su neurotransmisor. Por ejemplo, aquí, las neuronas del globo pálido interno le liberarían un neurotransmisor inhibitorio al tálamo, pero como el globo pálido interno fue inhibido por el estriado, el globo pálido interno no libera sus neurotransmisores, entonces no está inhibido el tálamo, entonces el tálamo está excitado, o sea, está despolarizado. Y ya del tálamo, las neuronas del tálamo llegan a la corteza, y ahí se libera un neurotransmisor excitatorio, o sea, eso finalmente va a activar a la motor neurona superior, y ya va a pasar por la vía piramidal. Ahora, en la vía indirecta, es con lo que se va a terminar el movimiento, y aquí están involucrados los receptores de dopamina D2, a diferencia de la directa, que es con los receptores D1, y recordemos que los receptores de dopamina se hacen con el splicing alternativo. Igual va a empezar con la corteza, que estimula al estriato, y el estriato va a mandar un neurotransmisor inhibitorio al globo pálido externo. El globo pálido externo, igual, tiene un neurotransmisor inhibitorio, gaba, que se lo libera al núcleo subtalámico del hipotálamo, pero si al globo pálido externo le está llegando un neurotransmisor inhibitorio, entonces lo está inhibiendo y no puede inhibir al subtalámico, entonces el núcleo subtalámico está excitado porque hubo una desinhibición, y el núcleo subtalámico manda un neurotransmisor excitatorio al globo pálido externo, pero como el neurotransmisor del globo pálido externo es el que manda, es un neurotransmisor inhibitorio, entonces lo que sigue es que se va a inhibir, entonces el tálamo queda inhibido, y entonces inhibe a la corteza, en donde va a estar la motoneurona superior, y entonces el movimiento se termina. Ahora, en la lesión de Parkinson, está dañada la sustancia negra, entonces la vía directa no ocurre, y entonces el paciente está rígido y no se mueve, no estamos hablando de la parte en donde tiene temblor en las manos, es de que en general como que está rígido y no se mueve, tiene dificultades para iniciar el movimiento y tiene bradikinesia. A diferencia de la enfermedad con Huntington, aquí los ventrículos laterales se ven grandes, pero lo que en realidad está pasando es que hay atrofia del caudado, o sea del estriato, y eso hace que el ventrículo lateral se vea grande, entonces si el caudado está dañado, la vía indirecta no ocurre, y entonces hay exceso de movimiento, que es la corea de Huntington. Ahora, los neurotransmisores pueden ser, o sea, activar canales de iones, o sea que están ionotrópicos, o pueden actuar en receptores metabotrópicos, por ejemplo aquí tenemos la epinefrina, y aquí también es el glucagón, estos se unen a un receptor asociado a proteína GS, o sea GS quiere decir que es estimulante, esto ya lo vimos, es un receptor que pasa 7 veces por la membrana, esta es la proteína G que tiene la subunidad alfa, beta y gamma, y está unida a un GDP, cuando la epinefrina o el neurotransmisor está unida a su receptor, el GDP se permuta por un GTP, no es que el GDP esté de pega un fosfato, es que el GDP se permuta por un GTP, luego ya que se permutó, la subunidad alfa junto con el GTP se separan de la beta y la gamma, y cuando se separan, la alfa junto con el GTP activa la dinilatociclasa, la dinilatociclasa agarra el ATP y lo convierte en MP cíclico, y el MP cíclico es lo que libera las subunidades catalíticas de la proteína G alfa, y la proteína G alfa, o la proteína G a, luego va a fosforizar proteínas o factores de transcripción. Ahora, este es un receptor de epinefrina, pero es un receptor beta adrenérgico, ya sea beta 1, beta 2 o beta 3, aquí este es otro receptor de epinefrina, pero este es un receptor adrenérgico alfa 1, porque está asociado a una proteína GQ, entonces cuando llega la epinefrina, estimula la proteína GQ, que igual tiene un GDP unido, se permuta por el GTP, se separa la subunidad alfa de la gamma y la beta, y la subunidad alfa y el GTP van a activar a la fosfolipasa C, que va a agarrar a un fosfolípido de la membrana, es el fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato, lo va a romper en diacilglicerol y en inositol trifosfato, 1,4,5-tirefosfato, el inositol trifosfato va a ir al retículo endoplásmico, bueno, en músculos serían los retículos sarcoplásmicos, va a sacar al calcio, y ahora el calcio es otro segundo mensajero, que va a activar a la proteína GQ, y ahora sí, la proteína GQ va a fosforilar proteínas, ahora tenemos por ejemplo un neurotransmisor, que es el óxido nítrico, aquí el óxido nítrico es nada más un nitrógeno con un oxígeno, que esto no es polar, entonces puede atravesar la membrana, aquí atravesa la membrana y va a activar a una enzima que es la guanilatociclasta, esta enzima va a agarrar GTP y lo convierte en GMP cíclico, o sea, le quita dos fosfatos y hace un anillo, o sea, arregla los carbonos de tal manera que se hace un anillo, ahora otra manera de también llegar al GMP cíclico, es por ejemplo el factor natriolítico arterial, que es liberado por las aurículas cuando hay exceso de volumen, esto llega a un receptor que está asociado a una enzima, que es igual con el anillatociclasta, pero es un receptor que aparte de que es receptor para la hormona, también tiene la actividad de la enzima, tiene esta misma actividad, solo que aquí esta enzima está en el citoplasma, esta enzima está unida a un receptor, pero igual, esta enzima convierte el GTP, lo convierte en GMP cíclico, y esto finalmente va a activar a la proteína G, ahora la proteína G va a fosforilar a una fosfatasa, pero esta fosfatasa al estar fosforilada, está activada, entonces esta fosfatasa va a desfosforilar a la cadena ligera de la miocina, y entonces va a hacer relajación del músculo, entonces así es como el óxido nítrico produce relajación del músculo liso. Ahora, los humanos también producimos pequeñas cantidades de opioides, están las endorfinas, encefalinas y diencefalinas, ahora todas estas tienen receptores diferentes, por ejemplo, las endorfinas se unen a los receptores mu, que es la mayoría de los receptores, o sea, de lo que más tenemos de los opioides son las endorfinas, y se unen a los receptores mu, las encefalinas se unen a los receptores delta, y las diencefalinas se unen a los receptores kappa, y todos estos opioides lo que van a hacer es que cierran los canales de calcio de la neurona presináptica, o sea, de la neurona que está liberando los opioides, y abren los canales de potasio de la neurona postináptica, o sea, de la neurona que está recibiendo los opioides. Ahora, la neumotecnia para acordarse que el receptor está unido a cuál, bueno, está involucrado en cuál neurotransmisor, que estos son péptidos, estos no son neurotransmisores pequeños, estos son neurotransmisores grandes, las endorfinas está el receptor mu, que es la más importante, las encefalinas, aquí tienen una c, en inglés es una k, y entonces este se va a unir a los receptores delta, o sea, es como la opuesta, porque aquí las diencefalinas o dinorfinas están unidas al receptor kappa, entonces estas dos están como opuestas. Nos vemos en el siguiente video. Este video fue grabado en la Embajada de la República de Estudicia.